El kilómetro 34 de la Panamericana Sur se convirtió en escenario de una tragedia cuando un bus de transporte de personal se despistó tras ingresar a la verma central de la vía. El vehículo trasladaba trabajadores de la empresa Tigre Perú Tubos y conexiones a cuatro personas fallecieron y más de 20 resultaron heridas. Nexon Francisco Aula Rodríguez, conductor del bus de la empresa Roman Tours, habría perdido el control de su unidad debido al cansancio. Así lo indicó. La comandante Marisol Barral, jefa de la División de Protección de Carreteras Limasur, dio detalles de lo ocurrido. Es el vehículo de la empresa Roman Tours. Estaba trasladando a trabajadores de la empresa Tigre a Calurín. Esos trabajadores se dedican a realizar materiales de construcción como estuberías. ¿Dónde fueron trasladados los heridos? Fueron trasladados a la clínica Santa Marta de acá, de Villa El Salvador. ¿Qué me querió el conductor al momento de ese trasladado de la empresa? El cansancio. Le ganó el cansancio por la amanecida. No ha descansado las ocho horas que debe descansar y el exceso de velocidad. Es por eso que se ha desvestido y también indica que hay una camioneta que lo ha podido cerrar. Es decir, no ha tenido el distanciamiento en el momento que iba en el timón, en el volante. Todo ocurrió cerca de las seis de la mañana y la vía rápida fue desvijada cuatro horas después. La coronel Barral brindó exitosa datos de los fallecidos. Es el fallecido Luis Salgado Ramos Luis Elías con DNI 42-32-11-8. Romero Guzmán Manuel Santiago con DNI 07-15-11-86. Alejandro Domínguez Aco con DNI 42-53-59-43. Y Luis Roger Atencia Morales 10-53-77-38. Ellos perdieron la vida aquí. En este terrible accidente acá en la red Vidal de la Panamericana Sur en el kilómetro 34. La empresa Roman Tours registra diversas infracciones en el portal de la SUTRAN y el vehículo cuenta con papeletas en el SAT por faltas graves. El chofer permanecerá detenido en la comisaría de Lurín, mientras que las autoridades continúen con las investigaciones.